...fatigados, ya están cansados ¡Jolta! 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 No sé si, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé si se sabe la siguiente canción Pero pónganse de pie, a ver, vamos, vamos, mucha, mucha, mucha balanza ¡Jolta! ¡Jolta! Yo sigo firme en la fe firme en la fe firme en la fe firme en la fe Justamente, cuando voy buscando, pero solo de una bella como yo Esa puerta se vio cerrando, poco y poco un teco sonado Solo una puerta me queda por abrir la esperanza de la fe en ti ¿Cuántas veces he querido descubrir esta gracia? ¿Cuántas veces he querido descubrir esta gracia? Quiero asociarles este bolso que hay en mí Elevante, pero compartir Grante eso lo he escondido, descubrí Es tu la llave Firme en la fe Firme en la fe Firme en la fe Firme en la fe El maestro de Francisco y el maestro de Puerto Rico 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 Ya viene escuchándolo Ya viene de ese directo canto 20 siglos de una vida transmitida, y en la iglesia se apresenta mi vida. Y sé muy bien que el espíritu es de mí, y me inspira que debo decir, perseverar, yo quiero hasta el fin, con tu gracia. Firme en la fe, firme en la fe. Firme en la fe, yo sigo, firme en la fe. Firme en la fe, firme en la fe. Firme en la fe, yo sigo, firme en la fe. Firme en la fe, firme en la fe. Vive en la vez, yo sigo siempre en la vez.